Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el día en el que me estés viendo Míralos, si antes hago la presentación, antes entramos en partida Bueno, vamos a ello gente, queda bien poquito para que termine Alterwatch La verdad es que yo lo voy a echar de menos, mucho de menos Vamos a ver si puedo con Mercy Ya, me mola mucho esta skin Voy a dejar a Genji y voy a ir a por Mercy, vale Que me queda bien poquito Y es que las habilidades de Mercy aquí me molan muchísimo Me mola muchísimo Aquí, el corazón, pero donde está el corazón Vale, ahí está, mi corazón para todos ustedes Y mi agradecimiento también gente Porque ya vamos rumbo ya a los mil De verdad, muchísimas gracias por aguantarme Vale, muchísimas gracias por aguantarme día a día Eh, suscribiros, darle like, de verdad, todo el apoyo De verdad, muchísimas gracias Vale, espérate Vale, espérate que voy, que voy, no puedo Bueno, pues es que te esté dejando y te me vayas a morir Vale, yo que se me mata este, se me muere No te me vayas, no te me vayas No puedo, no puedo ¿Por qué te me vas, Reinhard? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No te vayas Ay, Dios No he podido, gente es que se ha ido De verdad, no puedo más, eh Y lo teníamos ahí, eh Dale Dale, dale Espérate, yo te doy Espérate que te juro No, espérate tú Ahora se va para allá Vale, dale Ahí va Vale Ok Hola He hecho, he hecho demasiado, eh He hecho He tirado a todos, eh Vale Espérate un momentito Espérate que me la matan a este Epa Menos mal que te he cogido ahí La tenía que explotar, gente Si no son capaces Ay, 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 no puedo más, eh Pero tío Se me ha suicidado Bueno, me ha matado al otro Vale, vale Se lo perdonamos Se lo perdonamos Tío, no, puede ser que Solamente Cuatro Dale, dale Vale Vale Espérate, espérate Que no puedo No puedo, no puedo No No puedo Ah No he podido hacer todo a la vez Bueno Oye, hemos hecho 9 y 3 mil de De sanación Ok Voy Voy contigo, voy Ti, 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 ti Eh, eh Eh, eh Ahí está Oye, espérate Yo esto lo puedo curar Vale 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 Eh Voy, voy, voy Voy a ayudarte Voy a ayudarte Voy, 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 voy Vale, tira Vale, tira Espérate 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 Hola Ala, ala Oye, oye, oye Que, que, que Casio esta Tío, me estás diciendo Que me Que Que nos hemos quedado En 99 Tío Eh, eh, eh Que te matan Que te matan Vamos Hola Tío Nos ha llevado el bastión Yami por delante Cabuzón Cabuzón el ring El enemigo Tío No aguanta Ni uno Vamos a perder El punto Espérate que no puedo Hola Ostras Espérate que quiero bajar Quiero bajar Ahora Vale Vale Ok Eh, 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 eh Ostras Socorro Socorro Uff Que agobio Que agobio Que agobio Gente Ay Que agobio Llevo yo encima Oye Nos está saliendo Bien Sus ultis Eh Muy bien Gente Nada más Por la primera parte Ya tenemos Que haber puesto Ya me Bueno Ya teníais Que haberme puesto Un like Y suscribiros Ay Mi equipo no Y suscribiros Si Eh Si no lo estáis Vamos Si no lo estáis Porque Esta partida Con Messi Me está gustando Bastante Le doy una almohada Vale Vale Vamos Ahí Vamos Venga Que no me hace caso Vamos Para allá Espérate que voy Que voy Yo te curo Yo os curo Venga Ya para dentro Tío Es que no Porque no Pone el orbe El otro Eh 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 No puedo No puedo Eh 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 No puedo Tío Eh Cago en Todo lo que se menea Oye Que he hecho Dieciséis Y catorce Vamos 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 a ello Gente No puedo No puedo Tira Tira Dale Eh 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 Espérate que voy Que voy No te me vayas Me cago en todo No puedo No puedo No puedo Es que no puedo Gente No puedo Eh Allí encima Me han dormido Me cago en su Madre Dale Es que si no se me mueren Alá Venga Vale Ya está Venga va Vale Perdón Tío Que guapo Me gusta Muchísimo Esta Me cago en Tum Ahí Dale Eh 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Eh No 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 Socorrito Tío Ha venido por mi Me cago en su Es que no se porque nos salimos del punto Es que Uy Diecisiete Diecisiete Y siete Un triple siete Un triple siete Gente He hecho un triple siete Espérate Me voy a venir por aquí Bueno Si no puedo revivir Ok Tan ahí Dale Ala 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 De verdad Eh Vale Venga va No Quiero curar a este Quiero curar a este Ala 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 Tío Que es ese ruido Puedo curarlos A vosotros Ay Que los puedo curar Tío De verdad Voy Voy Yo no puedo No puedo No puedo Tanto No puedo Ay 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 Vale Yo diez mil De sanación Nunca había hecho yo Tanto Daño Tanto Tanta curación Con ella Ok Mierda Mierda Me la he llevado yo Todo lo suyo La que yo también tengo Va Ah Que sonido Más Que sonido Más Más fuerte Más fuerte Por dios Oye Déjame en paz Vale 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 Que susto me ha dado Uff Vale Voy Veintitrés Veintitrés Seis y ocho Once mil Setecientos Ochocientos De De curación Y cuatro mil Y cinco mil De daño No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo he hecho He tenido Una Destacada De Mercy Vale 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 Ok Me ha gustado Me ha gustado Muy buen equipo La verdad Me ha gustado Veis Hay veces que te salen las partidas Así Y otras veces que dices Por favor Quiero Quiero desinstalarme Overwatch Pero ya Vamos Y pasa así Vale Ok Mira Ya podría comprarme La de la Mercy Ok Eso es Tío Cuando te sale Esto Que gustazo Que te da Que gustazo Vale Cuarenta días Cuánto y tres Es Que gustazo Te da Porque ya Llegamos A los doscientos Habéis Dicho Que algunos Ibais Poner El cincuenta Y ocho Creo que era Creo recordar Uno de vosotros Que me puso En comentarios A ver Hay aquí En desafíos Veis Yo voy Yo voy Haciendo Yo voy Daño crítico Yo estoy De hecho Ahora estoy Centrada También En esto Menos La del grupo Y estos dos También lo hago Las semanales También voy Mirando Para ir Completando Esto Es que son Cinco mil Diez mil Sabéis Vamos Haciendo De hecho Tengo que darle Caña Tengo que darle Bastante caña De temporadas Sobre todo Esto de no Competitivo También Veis Yo ya estoy Completando Bastantes Y en otros Pues voy De camino Las del evento Estas están Hechas Y ya está Y voy Pues Haciendo cositas No he hecho Yo estas Tendría que hacerlas Pero bueno No pasa nada Veis Y las de diario Pues son también Muy fáciles Si juegas Bastante Pues Lo tendrás Así que Yo ya voy Por la ochenta y pico Así que Veremos A ver Cómo vamos Y nada Gente Me despido De todos vosotros Aunque Antes de eso Que no se me olvide Han puesto Los grafitis Estos A ver Están monos Pero yo Sinceramente Yo no gasto Grafitis Muy poco Si los que tengo Los me gustan También está El pack De sigma De fibra de carbono Que está Muy bien Pero yo considero Que mi sigma Ahora me gusta Bastante También Esta Esta De Sujong Que también Lo mismo Esta Está guay Pero creo que La de barista Sujong Estaba mona A mi me encanta Y de hecho La que sí que me ha comprado De hecho Lo he adquirido Esta Esta Es Lo más ¿Veis? Ahí me gusta Esta es Lo más Yo cuando la he visto Yo Guau Esto lo tengo que tener yo De hecho Solamente me la he comprado Sabéis que si queréis Una skin Podéis venir aquí Le dais aspectos Y en este caso Yo la he comprado Pero si queréis La de la bruja Ya sabéis Solamente la de la bruja Que no queréis Ninguna No queréis que esté Con el pack Ni nada Simplemente Venís aquí aspectos Y elegís Pues yo quiero La de la bruja Ponen La hago Y ya Le doy Desbloqueo Y la compro Sabéis Ya sabéis que Las amarillas Son con dinero Dinero real Y estas Por ejemplo Las puedes comprar Con los puntos Del canal Yo por ahora Tengo Me gustan Todas Las de Kiriko Me falta Uy ¿Por qué no No me ha puesto esta? Sí ¿Por qué no? Ah vale Porque tenía esta Eh ¿Dónde está? Eh Esta La tenía esta Pues Me voy a poner esa ahora Así que Bueno De hecho Me la voy a personalizar Este 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 Y era Era el sol No era este peinado Y era en este Equipar Ok Vale Pues ya la tengo También Aquí Simplemente Lo de la tienda Para que sepáis Que ha puesto Cositas nuevas Y en el próximo Ya Me compraré A Mercy Yo me la tenía Que haber Comprado Pero les da igual Aquí la teníamos Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Me despido Con un Chao Chao Chao